Esloras, vas a ver barcos Les cuento que Jorge Fuentes en 1972 fundó el astillero Fuentes, que lleva su apellido lógicamente, en la ciudad de Villa María en Córdoba. Hoy el mismo está al mando de su hijo Joaquín. Hace unos días inauguró las nuevas obras, el nuevo astillero, ahí en la misma ciudad de Villa María, con un nuevo showroom, realmente una obra espectacular, un astillero que hoy es uno de los modelos de astilleros de la República Argentina. Además, en ese evento presentó la flamante Cláser 245. Nosotros estuvimos ahí, pudimos compartir el evento con la familia Fuentes y este es el resumen que queremos compartir con todos ustedes. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bueno, bienvenido a nuestra casa, nuestra nueva casa. Hoy estamos transitando esta noche este evento donde estamos presentándonos formalmente en sociedad para esto que donde ya estamos operando. Estamos increíblemente felices de disfrutarlo. Este es un sueño que hacía mucho tiempo que teníamos. Esto nos ubica en otro escalón. Hoy en este evento estamos inaugurando no solamente el showroom, que está sobre autopista, en un nodo súper, hiper estratégico como es la intersección de ruta 158, que es la ruta más importante del Mercosur, y la autopista Córdoba-Rosario. En la inauguración, como decía, no solamente del showroom, sino de la fábrica completa. Hoy tenemos dos naves bien diferenciadas. Una en la cual se hace toda la elaboración de plástico y en la otra todo lo que tiene que ver con terminaciones y tapicería. Aprovechamos la inauguración de nuestra nueva casa. Es para la presentación de nuestro nuevo modelo, la Claser 246. Tenemos alguna sorpresa, algo se había mostrado en redes, pero tenemos alguna sorpresa que tenía que ver con el equipamiento. Y aparte, también presentamos una versión para fuera de borda, inédita para este calibre de lanchas, con un formato y con una resolución técnica de cómo configurarla, que también es muy novedosa, muy vanguardista. Bueno, la lancha, la 246, es una Open muy generosa en su calibre, muy muy moderna, que incorpora un baño, un compartimiento de baño, que tiene una capacidad para 14 personas, que tiene una configuración donde prioriza el confort de la embarcación y un nivel técnico de equipamiento de elementos que lo acompañan de primer mundo. Su rango de potencias es entre 200 a 350 HP, con las distintas configuraciones de transmisiones. Y la versión fuera de borda va a ser una lancha que va a poder aplicar entre 250 a 350 caballos. Yo soy Pablo González, de Náutica Capitán Yo, de San Rafael, Mendoza. La verdad que una presentación del nuevo astillero muy linda, todos los procesos bastante tecnificados, el showroom impecable, como todo lo que hace Cláser, y el producto nuevo, la verdad que es tremendo. Hola, ¿qué tal? Soy Federico, de Náutica Turicendo, de Rosario. Estamos en el evento de la inauguración del nuevo astillero Fuentes y de la presentación de la nueva Cláser 246. La verdad que el showroom del astillero, todo lo nuevo, me pareció espectacular. Muy acertado en tamaño, en diseño, muy versátil, muy vistoso para el público y para los clientes. Y la lancha también, es algo que se destaca. Me parece muy bueno que la haya hecho en las dos versiones, fuera de borda y motor interno, porque el mercado lo pide. Mi nombre es Javier, bueno, les comento que soy cliente de Astillero Fuentes, y cuando vi que estaban desarrollando este producto nuevo, me acerqué a hablar con Joaquín. Tuvimos una reunión y me mostró los adelantos, el desarrollo que estaban realizando, y sin pensarlo, le entregué la mía, y bueno, fui, según lo que me han informado, la primera persona que compró la 246. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.